Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 2 de julio. Hoy reseñamos la vida de San Vidal Márter. Entre los santos que derramaron su sangre en las primeras persecuciones de la iglesia, allá en el siglo III, uno fue San Vidal, caballero muy noble de Rávena, Italia, esposo de Santa Valeria y padre de Gervasio y Protasio, que son todos ilustres mártires del Señor. Sucedió que, habiendo apresado los paganos en Rávena a un cristiano, llamado Ursicino, de profesión médico, le dieron muchos y atroces tormentos, los cuales él sufrió con grande constancia y fortaleza, ayudado de la gracia del Señor. Mas cuando se llegaba a su última hora y vio que el verdugo desenvainaba la espada y le vendaba los ojos, comenzó como hombre a desmayar y a perder el valor que antes había tenido, y estaba ya a punto de adorar a los falsos dioses. Vidal, que estaba presente, compadeciéndose de él y sintiéndose con la obligación de socorrerle en aquel momento de debilidad, alzó la voz y públicamente dijo, ¿Qué es esto, Ursicino? ¿Qué dudas? ¿Qué temes? Habiendo tú como médico dado salud y salvado a tantos enfermos, ¿ahora no eres capaz de seguir luchando por tu salvación? Acuérdate que con esta muerte, cuyo dolor se acaba en un soplo, te ganará una vida bienaventurada que no tiene fin en el cielo. Fueron de tanta eficacia las palabras de Vidal que animaron de tal manera a Ursicino que con gran alegría se preparó y murió por Cristo. San Vidal, no contento solo de haberle dado la vida del alma, para dar honra a su cuerpo muerto, con gran celo y fervor lo sepultó. El juez que se llamaba Paulino, visto lo que había Vidal dicho y hecho, y entendiendo que era cristiano, le amonestó y le pidió que dejara el cristianismo, siguiera la antigua religión de los humanos. Vidal rechazó vigorosamente las propuestas de Paulino, el cual, oyendo el consejo de un sacerdote de Apolo, mandó a castigar a Vidal. Y fueron despedazadas sus carnes y descoyuntadas sus miembros, y probaba su fe y su paciencia. Como todo esto no bastó para conseguir que Vidal renegara de Cristo y que su valor se viniera abajo, ordenó al juez que lo llevaran al mismo lugar donde había sido ajusticiado ursicino, y que hicieran una olla muy grande, lo echaran vivo en ella y la llenaran de tierra y piedra, lo cual ejecutaron al pie de la letra los verdugos. Y murió el glorioso mártir, ahogado y sepultado vivo, entregando con este cruel martirio su triunfante espíritu al Creador, en el año 285. Las sagradas reliquias de este santo se conservan en un magnífico sepulcro de una iglesia que se le dedicó en Ravela, que es uno de los templos más hermosos del mundo. Otros santos del día de hoy son San Liberato Abad y compañeros Santa Marcia Mártir San Martiniano Mártir Beata Eugenia Joubert Señor, te pedimos por la intercesión de San Vidal que nos mantengamos firme en nuestra fe en ti sin importar el momento difícil que nos toque vivir. Además, que nuestros consejos y nuestro ejemplo de vida lleven a otros, especialmente a nuestros familiares, a que confíen en tu misericordia. Amén.